Simulador con silla deportiva Entonces, si ya podemos ver este final, es el grito, ¿no? Vamos al retinado, ¿no? Este es un lado, por ejemplo, las opciones de una persona Voy para adelante Y voy a darle la corredera Quede lentadito, en el tercer lado También tiene este que escualiza Para poner los mandos Y esta pera Acerca más el timón Y aprieta la pera Y esta otra pera Que es así Para correr la barra Ahí es donde va el mando de la barra de caminos Para adelante Y ahora corre a los clares También corre a la parte La parte del timón Tengo con peras Y ahora me corre para atrás Y en otra velocidad Es un motor de la banda de los clares Ahora me parece que me estira Hemos en la parte del timón Para alargar Pum Más oportunidades Y todo eso que le damos a sus tampones Y pintura de fruta Mua 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 Mua, Mua Mua Gracias por ver el video.